¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión les vamos a mostrar qué sencillo es obtener los colores dominantes de una imagen utilizando K-Means, que es el módulo, bueno, que forma parte del módulo de Scikit Learning, que saben que es para Machine Learning, y lo vamos a hacer a través de agrupación o clustering en inglés. Entonces, las referencias se las dejo en la caja de descripción del video, y en particular, esta, la de Geeks4Geeks, es donde utilicé como la base del código, aunque le hice muchos cambios que me sugirió también Gemini, y aquí se los voy a ir comentando. Y voy a utilizar el módulo de Pillow, que es muy sencillo. También les dejo la documentación oficial por si ustedes quieren revisar algo más. Y bueno, ya saben que aquí en Google Collab, si quieren tener el acceso directo a las imágenes, lo único que tienen que hacer es montar Drive, que es darle clic aquí en este ícono. Y cuando ya esté montado, les va a parecer como a mí, que está tachado, es decir, la siguiente acción sería desmontarlo. Bueno, con eso voy a abrir y mostrar la imagen con la que voy a trabajar primero. Y pues aquí tenemos de Pillow, estoy importando imagen, o image, más bien en inglés, y de iPython, pues Display, para que se pueda ver en todos los esplendores CPUG. También voy a aprovechar para tener el tamaño, y después lo vamos a reducir un poquito, para que el algoritmo no se tarde mucho en extraer esos colores. Bueno, entonces aquí estamos ejecutando, y bueno, aquí aparece ya el Pug en todo su esplendor. Tenemos que es de 1920 x 1280. Entonces, ahora sí, voy a cambiar el tamaño de la imagen, y les digo, con Pillow es muy fácil. Lo único que vamos a usar es Resize, y también voy a aprovechar para mostrárselos. Entonces, lo cambié a 320 x 213, y pues así se ve ya, la imagen más pequeña. Ahora, el próximo paso, y esta fue una sugerencia de Gemini, es convertir cada píxel a valores de 8 bits para cada color RGB. Entonces, ahorita aquí les voy a platicar con esta imagen, para tenerlo, como les diría, más este, como en la mente, para que sea más sencillo de comprender. Bueno, aquí voy a hacer una tupla con los datos del ancho y alto, y lo dejé aquí en inglés, W para width y H para altura. Entonces, aquí también dejé los comentarios que me dejó Gemini, por si a ustedes les son de utilidad. Entonces, aquí, para tener el total, vamos a multiplicar W por H, este ahorita, cuando lo ejecute, lo vemos aquí, en la línea 4, se convierten los valores a RGB, y también voy a imprimir, bueno, aquí no está por demás, ver otra vez el tamaño de la imagen, que pues no debe haber cambiado nada. Entonces, la multiplicación de estos dos números nos da justamente 68,160. Ahora, lo que sigue es almacenar los valores en un arreglo de NumPy, de tres columnas, y algo así, miren, la imagen tiene un alto y un ancho. Entonces, originalmente, los colores están separados, es como si fueran los tensores. Entonces, tenemos una, si lo quieren ver así, como un arreglo para el rojo, uno para el verde y uno para el azul. Pero ahora, lo que vamos a hacer es como aplanar el arreglo, vamos a tener que las dimensiones, o sea, el número de registros va a ser W por H, o sea, este número grandotote de acá, 68,160, y los colores se van a organizar de esta forma, rojo, verde y azul. Entonces, este código, pues está muy sencillo, y para esto vamos a utilizar NumPy. Aquí también creo que fue una sugerencia de Gemini, por eso dejé los comentarios que me puso. Entonces, aquí primero estoy usando Reshape para cambiar la forma, y después vamos a poner, bueno, aquí me decía que pone la tercera dimensión, para que tengamos los espacios para las coordenadas RGB. Así que vamos a imprimir cómo se ve esto. Y aquí está el número que les comentaba, 68,160, que serían los renglones, y tenemos tres columnas para que se vea como esta imagen, el arreglo de las coordenadas. Perfecto. Entonces, ahora sí, viene lo sencillo que es utilizar Gamings, que esto fue una maravilla. La verdad, yo no me imaginaba esta aplicación, pero pues está desde hace mucho tiempo, y también en la página de Scikit-Learn tienen varios ejemplos. Entonces, aquí lo que voy a empezar es muy sencillo, voy a escoger solamente los 18 colores más dominantes. De aquí hay que crear el modelo que se hace de esta forma, y esta última parte no se les olvide incluir, la .fitpixel. Ok, pixel ya lo hice acá arriba, está en la línea número 3, ese objeto. Después de esto voy a seleccionar los colores que arroja el modelo, ya después de que los agrupó, y nada más para irme guiando, voy a imprimir el tipo de objeto que es colores, para saber qué tengo que hacer si yo quisiera graficar esos colores. Entonces, bueno, es un arreglo de tipo NumPy, ahí no tenemos otra cosa más, pero pues miren, aquí hay dos opciones para mostrar esos colores, una utilizando Matplotlib y la segunda Plotlib. Entonces, en la primera de Matplotlib está muy sencillo, solamente hay que utilizar ImShow y colores, colores lo estoy poniendo con corchetes para que no se les olvide hacerlo, y ya nada más la línea 3 para mostrar la gráfica. Entonces, cuando hacemos esto, estos de aquí son los colores dominantes. Vean cómo sí hay azul en alguna parte, porque el fondo donde aparece el pug, está justamente ese color azul bonito como si fuera un azul petróleo. Y bueno, ya los colores del pug, que es característico, que son como el cafecito, el beige, el negro también, sale bastante. Y esto, por si ustedes quisieran hacerlo con Plotlib Express, pues ahora sí, Plotlib va a tener que llevar un poquito más de líneas, bueno, son unas 2, 3 más, porque le quise cambiar el fondo de color también, de una vez cambié el tamaño de la imagen, y bueno, se vería así. Este va a ser casi exactamente, bueno, hasta en la misma posición como están los colores, nada más con ese fondo muy ligero, que es Lavender, así como un Lilita. Entonces, por si ustedes prefieren uno u otro módulo, aquí tienen las dos opciones. Y ahora, les voy a mostrar el segundo ejemplo, ya para mi perrita Kía, hice lo mismo, ahí está la Kía, mirenla, mandando saludos. Esa es la dimensión que tenía originalmente la imagen, le bajé, aquí sí fue casi al 10%, se quedó de esta forma. También hice lo mismo que en el caso del pug, para cambiar y generar el archivo, para almacenar las coordenadas, aquí pedí 50 colores que sacara de esta imagen de la Kía. Y bueno, el resultado, pues ya lo están viendo aquí con Plotly, y también con Matplotlib. Entonces, esos son los colores predominantes. Por ahí se ve algunos rositas, que son los que tienen, pues justamente, acá al fondo, en su camita. Y pues vean, aquí están todos los colores que podemos encontrar, los más predominantes. Y otro ejemplo más que les quería mostrar en cuanto a la imagen, pues son aquí unas Lilies muy bonitas. Entonces, tenemos igual, debería de haber mucho, bueno, se ve más el verde, aunque destaca bastante el rosa. Entonces, ahí están las Lilies. Les bajé el tamaño. Y bueno, también volví a hacer lo mismo, crear los arreglos. Y aquí escogí, perdón, 60 colores. Entonces, de esos 60 colores, tenemos los resultados en Matplotlib y en Plotlib. Vean cómo aparece desde el rojo, que está muy fuerte. Y bueno, empezamos a ver los rosas. Aquí en Plotlib Express tenemos que recorrerle. Y aquí sí se ve, pues una gran variedad. Amarillos, verdes, rosas, blancos. No como en el caso de Kía y del Pug, que bueno, son colores como que estaban más definidos. Entonces, aparte, aquí recuerden que no solamente seleccioné, como en el caso del Pug, que se me hace que eran 18. Aquí sí escogí 60. Y bueno, se distinguen muy bien todos esos colores. Muy bien, pues esto es lo que les quería mostrar en el video de hoy. Espero que les sea de utilidad. Y si así fue, ya saben, les agradecemos un montón su valiosísimo like. Y también, si son nuevos o nuevas por el canal, pueden considerar suscribirse para que siempre tengan los videos a la mano. Pues ahora sí, les mandamos un saludo muy fuerte desde México. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.